Muy bien, estamos aquí de regreso ya en el programa. Vamos a hablar ahora sobre lo que viene sucediendo en Argentina y en Ecuador. Para ello hemos invitado al doctor Javier González Olochea, internacionalista, que vamos a entender que es lo que sucede. Don Javier, bienvenido al programa. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? El señor Milei ha obtenido el 32 y algo por ciento en estas primarias que se conocen en Argentina. Buenas tardes, gracias por la invitación. Lo que está sucediendo es una manifestación de un hartazgo de una sociedad que en parte, por cierto, porque ha obtenido en estas primarias el 31 o 32 por ciento, de una parte la sociedad argentina que quiere cambios radicales. Yo viví cinco años estudiando toda la carrera de ciencias políticas y de redacción internacionales en la década del 70 y después a siete años como representante de la OIT para el Cono Sur con CEN en Argentina. De manera que yo puedo entender ese malestar, que es un malestar que ha ido creciendo con los años en función de la omnipresencia que ha tenido durante décadas el peronismo en la Argentina y ahora ante los índices de alto grado de pobreza, 50 por ciento o más puntos y sobre todo la hiperinflación constante, recurrente, desde que yo tengo memoria prácticamente en Argentina, disuelve los salarios, disuelve los ingresos y la gente quiere cambios radicales y es lo que ha ofrecido el candidato Millet comenzando por suprimir el Banco Central, que es, digamos, uno de los ejes más puntuales de su propuesta. Eso le quería comentar. En una de las manifestaciones que él hace, dice que quiere suprimir el Banco de la Nación. Bueno, si nosotros traemos, nos sustraemos un poco acá, es como si Castillo dijera, va a desaparecer, odiosa la comparación, obviamente, desaparecer el Banco Central de la Reserva. ¿Qué significaría para la economía argentina que el Banco Central de la Reserva desaparezca? Bueno, a mi juicio significaría un gran avance, porque desgraciadamente, subrayo, desgraciadamente, la Argentina desde hace 40 o 50 años se está acostumbrada a vivir bajo un régimen práctico que le llaman indexación. Va a decir, como la inflación es muy alta, es una hiperinflación, la devaluación de la moneda es constante prácticamente. Mire, hace un año yo estuve en Buenos Aires y se cambiaba a 300 pesos en el mercado negro por dólar, ha llegado a 900. O sea, una devaluación de 200% en un año. Eso no lo puede aguantar ninguna economía. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando se van devaluando permanentemente el peso argentino, las demandas de los sindicatos son prácticamente de indexar. La palabra de indexar es actualizar al valor previo, digamos, del poder adquisitivo, los salarios, pero siempre hay una pérdida porque es una indexación hacia adelante. De manera que este sistema, que es un sistema perverso, desde hace unos 40 años o más, ha llevado prácticamente a la insolvencia, por un lado del Estado argentino como Estado, permanentemente estar en situación de alto riesgo y negociando al límite de la deuda externa. Y entonces, claro, la única manera es desapareciendo el Banco Central. ¿Por qué? ¿Qué cosa hace un Banco Central? A diferencia del Perú, que la Constitución del 92 le dio plena autonomía técnica y política al Banco Central peruano, esto es garantizando la estabilidad de la moneda y la intervención del banco en el mercado de cambiario. En la Argentina, el Banco Central es prácticamente un apéndice en el Ministerio de Economía. Entonces, nosotros, con esa autonomía que le dimos en el año 92, se ha manejado de una manera muy buena. Ha sido reconocido el señor Julio Velarde como el mejor banquero central varias veces en el mundo, en el mundo de su rayo, y nosotros tenemos una inflación que en el peor de los momentos no ha subido del 2,5 o 3% al año. Bueno, como les mencionaba, el año pasado yo estuve en Buenos Aires y cambiaba al mercado negro, porque el mercado oficial nadie le hace caso, y tienen veintitantos tipos de dólares MUC, por así decirlo, y ahora está bordeando los 900 pesos, o sea, 200% de devaluación en un año, de devaluación práctica. Entonces, licúan el poder adquisitivo y ha aumentado la pobreza. Entonces, como el Banco Central argentino es un apéndice del Ministerio de Economía, no es lo mismo como usted decía el Banco de la Nación. El Banco de la Nación es aquí un agente financiero del Estado. La solución es dolarizar no es como se intentó hace muchos años bajo el gobierno de Menem en Argentina con el ministro Cavallo que fue la equivalencia, la paridad, o sea, un peso, un dólar y eso no aguantó mucho tiempo hasta que explotó y en la práctica la calle devaluó la moneda 400%. entonces, lo que ofrece mi ley en el punto central del Banco Emisor es adoptar el modelo ecuatoriano o el modelo panameño, vale decir, que el dólar sea la moneda oficial y entonces no necesita un instituto de emisor y el respaldo, bueno, el respaldo es el fondo, es la reserva federal americana, vale decir, al no poder emitir moneda evidentemente frena de seco la inflación. Pero el simple hecho de decir de que Argentina pasaría a un sistema dolarizado, Estados Unidos le va a exigir ciertos requerimientos al Estado argentino que debe cumplir para usar su moneda local. No necesariamente, no sucedió en el caso de Panamá, no sucedió que yo recuerde en el caso del Ecuador, en el caso de Panamá la moneda oficial es el Balboa, es una unidad contable, o sea, uno ve un balance de una empresa financiera o de una empresa cualquiera en Panamá y está expresado en Balboas, pero son dólares, el Balboa llega a tener centavos, 25 centavos, medio centavos, pero no hay un billete de un Balboa, de uno, de dos, de tres, lo que circula y lo que se paga son dólares, de manera que al igual que en Ecuador, ellos optaron hace mucho tiempo, Panamá, por cierto, y Ecuador, hace unos 15, 20 años, que ni siquiera el gobierno de Correa, de izquierda, que había ofrecido volver al sucre ecuatoriano, se atrevió a hacerlo por riesgo de inflación, de manera que la Argentina está harta del modelo peronista, del sistema peronista, en donde además, bueno, hay una suerte de casta muy dura que gobiernan las provincias, gobiernan a punto de conseguir el empleo como la función principal del Estado, hace unos 15 años, no sé cómo es ahora, pero más o menos el ochenta y tantos por ciento del empleo público de la provincia de La Rioja, era empleo público, el ochenta y pico por ciento del empleo, o sea, solamente se encontraba puesto de trabajo en las dependencias del gobierno de La Rioja, y así ninguna economía puede funcionar. Sí, terrible, terrible. Ahora, vamos a irnos un poco más al norte para analizar lo que ha sucedido este domingo en Ecuador. Unas elecciones, bueno, yo le cuento, mi madre es ecuatoriana, es de la ciudad de Guayaquil, y la violencia se ha inquistado tanto en Ecuador que hemos visto escenas donde el candidato a la presidencia ha tenido que ir, ser resguardado por las Fuerzas Armadas y le han puesto un chaleco enorme para que no atienden contra su vida. ¿Ese es al extremo que ha llegado en Ecuador las cosas? Es un extremo, pero no es el extremo, ¿eh? diferenciamos esa, esa, el uso del castellano es un extremo, pero no es el extremo, voy a parar en ser una vez, escúchate, y digo por qué no es el extremo, porque no conocemos todavía si esto puede ir en progresión, va a decir, si puede aumentar, evidentemente el asesinato del candidato Villavicencio cambió el curso, según los propios analistas ecuatorianos, el curso de las encuestas, y ha ubicado en primera preferencia a la candidata del señor Correa con algo así como treinta y tantos puntos, treinta y dos, treinta y tres, no tengo el dato exacto, esto ha sido ayer, pero un candidato que andaba por el sexto, quinto lugar, salió segundo, Novoa, joven, de treinta y cinco años, hijo de un hombre rico, que fue cinco veces candidato a la presidencia de la república y no la obtuvo, y que, bueno, ha concentrado la esperanza de quienes no quieren volver al correísmo, de quienes no quieren volver al socialismo del siglo XIX, y siempre subrayo el siglo XIX porque se quedaron anclados en las propuestas sin, desconociendo los resultados del socialismo en general en el mundo que no ha traído desarrollo ni progreso y menos libertad en ninguna parte. Yo en la mañana en mi despacho que tengo para Ecuador hablaba con un especialista en seguridad pública y él me decía que el próximo presidente tiene dos desafíos muy importantes al asumir el cargo. La primera, buscar la seguridad ciudadana porque sin seguridad nadie tiene trabajo, nadie confía en el país, no hay inversión. Y la segunda, eliminar la corrupción que ya se ha apoderado de muchos municipios y del Estado ecuatoriano. Entonces, por un lado tenemos a Luisa González que representa al coherismo y su ex presidente hoy asilado en Bélgica porque tiene problemas con actos de corrupción con Odreves y otros casos y este señor que hasta el día de las elecciones prácticamente era un desconocido. Bueno, es cierto, esos son los dos problemas principales pero yo lo resumiría prácticamente en uno solo, vale decir, uno no puede en el caso ecuatoriano desvincular la violencia de la corrupción porque, o la inseguridad con la corrupción porque ha llegado a niveles tales que, así como está comenzando a suceder en algunas capitales del Perú, las obras públicas se subastan, los puestos públicos se subastan en la práctica, las veredas se subastan, las cuaras se subastan, las líneas de tránsito se subastan, los ascensos de los cargos de las fuerzas del orden y algunos otros más prácticamente se subastan y cuando hay alguien que amenaza esa este deterioro moral y práctico del ejercicio de la función pública en donde el Estado ha sido tomado como botín, bueno, corre el riesgo de tener que ofrendar su vida por encabio. No solamente fue asesinado el candidato Villavicencio sino otras autoridades que se declaraban muy contrarios a la corrupción y que además ofrecían y en la práctica uno de ellos era autoridad combatirla de manera que la inseguridad y la corrupción van de la mano y se retroalimentan en el caso del Ecuador. Desgraciadamente y además no lo debemos y eso lo subrayé en una entrevista la semana pasada no lo debemos ver como un caso aislado bueno, qué lástima lo que le sucede al Ecuador en estas situaciones no hay fronteras y además muchos de los delitos se han convertido en transfronterizos los más importantes el cicatriato el narcotráfico la trata de personas el contrabando y demás el tráfico de órganos son delitos transfronterizos no hay fronteras y las que hay están licuadas por el alto índice de porosidad o sea no se pueden controlar en la práctica Sí el último tema para robarle unos minutitos de su tiempo es esta sentencia de un juez brasileño sobre prohibirle a los miembros a los directivos de Ódreves para que declaren sobre este tema de la corrupción que tuvo el Perú y sobre todo en el caso de Antumala esta decisión del juez de Brasil ¿cómo impacta en América Latina? porque centra un precedente ¿no? Bueno centra un precedente inefasto pero por cierto y ahí habría que hacer un análisis muy fino si acaso la sentencia del juez brasileño alcanza las autoridades peruanas y menos exposta ¿no? es decir posterior a los hechos y a los acuerdos a los que habría llegado la fiscalía peruana para que los delincuentes de Ódreves declaren y colaboren y en virtud de lo cual obtuvieron una serie de beneficios entre ellos evitaron la cárcel y cobraron dinero y pueden continuar trabajando entonces impacta pero si la la Corte Suprema peruana analiza bien el caso y yo estuve en conversaciones con tres o cuatro especialistas el día sábado justamente abordando este tema podría encontrar una manera soberana de hacer valer primero los acuerdos que son previos a la sentencia del juez brasileño y en segundo lugar la soberanía jurisdiccional peruana porque esos acuerdos fueron suscritos dentro del marco de colaboración y esto para esto obviamente rige el derecho internacional que está por encima de los alcances del mandato judicial brasileño de forma que podamos nosotros por así decirlo abrir un paraguas y que no nos alcance el mandato o lo dispuesto por el juez brasileño que dicho sea el paso podría llegar a ser hasta sospechoso ese pronunciamiento o ese mandato judicial porque cuáles serían los considerandos de fondo no los escritos de fondo para que un juez que debe administrar justicia le diga no mis corruptos porque son los míos son brasileros yo los tengo que eximir del brazo de la justicia peruana respecto a cual ya ellos se sometieron y firmaron un acuerdo de colaboración entonces motivar de juicioso de sano de búsqueda de la verdad y finalmente sancionar la corrupción es un juez que motiva su resolución de una manera asombrosa por así decirlo muy bien don Javier muchísimas gracias ha sido muy preciso con sus análisis espero tenerlo en otra oportunidad para seguir hablando encantado gracias y éxito a Radio Lima como siempre muchísimas gracias regresamos tras la pausa con otro más invitado regresamos gracias